¿Qué onda Banta? ¿Cómo están? Espero que estén muy súper bien, yo me encuentro demasiado bien. Estamos aquí en Brookhaven y estamos todos aquí, toda la bandita. Véganse bandita, ¿están todos acá? Hola. Hola, a ver. Hola Master. Hola. Hola, el admin. Aquí están, saluden, saluden todos. No, no, todos hablen en inglés, todos hablen en inglés. No, pero nosotros no, aquí estamos todos. Hola YouTube, vea, ahí está Maleni. Ah, bueno. Ahí está Santi. Chicos, tenemos que entrar a robar a las casas, entonces tienen que vestirse de negro. Modo robador. Espérenme un cachito que busco un iFu... Vale, vale. Sale, hay que vestirse de negro para... Modo los viejos tiempos. A ver, vamos a ver, uh, voy para acá. Uh. Para robar... Ok, hola chicos, estamos en un nuevo video y este... Hoy estamos en el canal de Pachón y hoy vamos a robar el blanco. Y nos vamos a poner una máscara de robador que está en la sección de anteojos. Y bueno, nos vamos a sacar el barbijo. Vale. Porque es muy listo un poco. Es una doble grabación. No, no. Maleni, te seguimos. Vamos, vale, vale. Maleni es la que sabe cómo meternos a las casas. Ah, yo también sé. Y sé varios lugares secretos para mostrarles. Ah, vale, hay que ir. Vale, hay que ir. Ok, vengan al banco. Vale, vale, a ver. Hola. Soy Santi. ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo estás, Santi? Hola, Santi. ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo estás, Santi? Vale. Vamos a... Y bueno, chicos, vamos a esperar a Pachón acá en el banco. Esperamos a Pachón en el banco. Acá. Está gracioso, chicos. ¿Cómo se llama, hombre morado? Está gracioso porque están grabando también para su canal. Está súper. Pero se van a entrelazar nuestras voces. Entonces, me tuve que mutear para no interrumpirlo, para que pueda grabar también. Sí, iba. Y pues bueno. Vale, vale. Estamos aquí en la parte de arriba. Vamos a entrar a la primera casa, nada más que no sé a dónde ir. A ver. ¿Cuál número es la casa? Estamos en la número 24, en la casa de Maleni. ¿Por qué se vinieron dos extraños? Vamos a saltar a la casa de... Esa es. Ok. Corte, corte, corte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me olvidó. ¿Cómo se llamaba? A ver. Este... ¿Cuál es tu canal? Ok, vamos a robar a la casa de Maleni. ¿Cuál es tu canal, Crack? Entramos. Perdón, no me escucha. Crack, ¿cuál es tu canal? Yo hablando solo. ¿Cuál es tu canal? Ok, mi canal es Luciano E. Tengo 21 suscriptores. Sale, Luciano E. Por ahí si quieren visitarlo, bandita. ¿Quieren visitarlo para ver su video? Creo que va a subir... ¡No, me bañaron! ¿Vas a subir este video, Luciano? Sí. Ah, vale. Va, que va. Para que lo puedan... Para que lo vayan a visitar, chicos. Para ver qué tal se pone en su... En su video. Qué tal le va a él. Y pues bueno, vamos a hacer carnitas asadas. No, ni siquiera estoy grabando un video, pero se pueden suscribir igual. Vale, vale, vale. Hubieras grabado máquina para tu canal. Vengan, hacemos carnitas. Bueno, chicos, ya lo vamos a robar, pero vamos a hacer carnitas. Vale. Yo no puedo entrar porque me bañaron. Me bañaron. Perdón. Dile que te quiten el van. F. El van. F. Vanéenme. Ayuda. A ver, ¿cómo puedo entrar? Me está errando la puerta en la cara. No puedo entrar. No puedo entrar, chicos, no puedo entrar. Ah, no, ya, ya, ya puedo entrar. Ok, voy a empezar el video acá. Vale. Hoy es día donde los criminales... Ahí hay una malena y no sé por qué se está arrastrando. Pero donde los criminales vamos a hacer una pequeña carne asada. Qué raro. Pues bueno, chicos, hoy es un día que no vamos a robar. Creo que vamos a hacer carnitas asadas en la casa de Maleni. Carnitas asadas. Vamos a rolear. No, pero yo estoy afuera, F. No. Bueno, acá afuera. Y entraste no. De mientras voy a cocinar un asadito. Vale, vale. Cocino un asadito. Vale, vale. Maleni, faltan más. Tú eres la anfitriona. Hoy en día, hoy es anfitriona Maleni, entonces va a estar genial. Y a preparar muchos choripanes. Choripanes. Oye, este... Oye. ¿Qué cooperamos nosotros? Porque yo nada más veo que estamos sentados aquí de gorrones. De gorrones. Sentado de pana. Tenemos que comprar algo porque... A ver. ¿Qué comprar algo? A ver, Santi, Santi, ¿ya compraste algo? Bueno, vamos a rolear. Vamos a rolear. Hay que improvisar. Oh, yeah. Desde hace rato ya estábamos rolear, Crack. Estábamos rolear, Crack. Ok, Crack, pero yo afuera. Ah, vale, 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 vale. Este, bueno. Chicos. Me banearon de la casa y... Acá. A ver, venga. Ah, vale, vale. Está acá abajo. Ah, y están las carnetas asadas, chicos. Ahí están las carnetas asadas. Acá sí puedo... Así que puedo rodearla afuera de la casa de Malini. A ver. Voy a decirle a Malini que te quite el van. El van. Ok. Este... Este se parece a Pachón y dice busco novia. ¿Busco novia? Qué raro. ¿Quién será? Qué raro. No sé. Pero están adentro de la casa de Malini. Vale. Este, dice Malini que cuál es tu nombre. Dice Malini que cuál es... Este, soy yo. Soy el de afuera. Es el de afuera. ¿Tiene Discord Malini? No, no tiene Discord Malini. No, no. Vale. Y yo. También que me parece que iba a entrar este... Luciano con S. Luciano con S. Con S. Efe. Bueno, chicos, vamos a cooperar acá. Cooperar. Vamos a ayudar aquí porque creo que se están quemando las carnitas. No, no, no. Puedo abrir. Listo. Ya estoy acá. Vale. Hay que fijarse que no se quemen las carnes, ¿eh? Que no se quemen las carnes. Yo de ahí mientras voy a tomar un pequeño baño. Estoy un poquito sucio. ¿Qué te referías si ya me habías comprado algo? No entendí. Ok, el asadito. ¿Algo en qué? Acá de chill, preparando un asadito. Chito, me habías preguntado, Santi, ya te compraste algo y no entendí a qué te referías. Ah, no, ni yo me acuerdo qué era. No me acuerdo qué era. Mejor vente a bañar aquí en el spa. Mejor vente a bañar aquí en el spa. Y bueno, chicos, ahorita estamos disfrutando aquí en el agua. Tienen que prender el botón rojo. Vayan a la piscina. Ah, sí, cierto. Ah, ya aprendió. Ah, sí, cierto. F, F por nosotros. Acá vamos a mi casa. Sí, vale, ahorita vamos a ver tu casa. Sí, vamos a mi casa. Sí, sí, pero les tengo que mandar como una invitación especial para que preparan asados y prendan el jacuzzi. Va, que va, va, que vaya, ya estás. Les mando. Nada más déjame que nos comamos la carnita asada aquí en la casa de Maleni porque si nos vamos se va a molestar. Sí. Se va a molestar. Sí, 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 sí. Les mando todo solicitud para que entren a mi casa. Ok. Listo. Alguien está tocando la puerta. Acá afuera. Vale, no sé quién será. No sé quién será, pero estamos todos aquí en el spa. Ah, qué genial. Estamos todos aquí en el spa. Qué genial, Al. Alguien está disparando, chicos. No. Alguien está disparando. Sí, sí, sí. Estaban tocando la puerta. Alguien estaba disparando. Cuidado, eh. Alguien estaba disparando. Alguien estaba disparando. Cuidado, eh. No, no, manches. Ten cuidado. No, no, son robadores. Ten cuidado. Voy a sacar armas, chicos. Voy a sacar armas. Ok. Salguen sus armas, salguen sus armas. Ok, ok, ok. Spider-Man. Spider-Man, entré por el techo. ¿Y si mejor vamos arriba y nos encerramos? Vale, vale, vale. Vale, vale. Buena idea, buena idea. Nos están atacando, chicos. Nos están atacando. Está bien, pero... Toco el timbre y no hay nadie. Es que ahí está... Alguien está ahí. Alguien está ahí. No sé quién es. Parece que nos vinieron a invitar, eh. Parece que nos vinieron a invitar, eh. No, no, mirá, mirá. Podemos escapar por acá, eh. ¿Quiénes? ¿Están entrando? ¿Quiénes son? Ok, se me lo hagué todo, creo. ¿Qué quieren? Chicos, nos están atacando. Nos están atacando horrible. Nos están atacando horrible. Vale, vale. Sí, Maleni está hablando con el chico. Lo baneó. ¿Ya lo baneó? Lo baneó a mí. ¿Ya lo baneó? ¿Ya lo baneó? F por... Por tú, F. Vale, no puedo... Ahí, ahí, ya escapé, ya escapé. Eh, banea a alguien por accidente. Ok, vamos a Disney. Vale, vamos a... Pues vamos a otra casa, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos a... Vamos a... Vamos a mi casa, sí. Preparamos otro asadito. Vale, vale. ¡El asadito! ¡Se va a quemar! Sí, es cierto. Sí, es cierto. No puedo entrar, no puedo entrar. No puedo entrar. ¡Yo tampoco! Bueno, entramos por el techo. Ya, 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 ya. Ok, llegué en mal momento. ¡El asadito! ¡No, no! ¿Qué fue por el asadito? Llego y como que entraron por el techo. Estamos en Brookhaven, Mago. ¡Viene la policía! ¿Qué? ¿Qué? Es Brookhaven. Bueno, eso. Brookhaven. Brookhaven, así es cierto. Brookhaven. ¿Brock? ¿Qué pregunta? Decí, ¿brok? Brookhaven. ¿Brockhaven? Pacho. ¿Brockhaven? ¿G? No, no. ¿Brok? Decí, ¿brokhaven? Chicos, vengan a la casa, se está quemando la carne. Se está quemando la carne. ¿Es verdad? Sí, pero yo no puedo entrar. ¿Alguien me ha dado la cuenta? El juego... Ahí está, 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 está. ¿Es Brookhaven? ¿Es Brookhaven? Sí, sí, es de Roblox. Se lo voy a poner acá para que lo escriban acá. Ven. ¿Cuánto primero que lo escriban? Sí, sí, sí. Entra. Estamos en la casa... ¿Cómo se llama? En la casa 24. ¿Cómo vamos a sacar la máscara? Parece un robador. Déjenme ver si puedo entrar primero a mi cuenta de Roblox y ya después los voy a buscar en la casa. Va, que va. Va, que va. Sale, vale. Va, va. Sí, sí, sí. Está bien. Se nos quemó la carne, chicos. Se nos quemó la carne. Pero bueno, está divertido porque estamos jugando con un montón aquí de subs. Está genial. Igual, chicos, si quieren unirse, estamos aquí en Discord para que quieran agregarme. Estoy como Pachón-bajocito 1026 en Discord. Y, pues bueno, ¿qué hacemos ahorita? Ya nos vamos a... Pa' echar una pregunta. Mande, mande. Pues bueno, ¿qué hacemos ahorita? Ya nos vamos a... Mande, mande. F por la carne asada de Malemi. Ahí se quedó en la mesa, nadie la agarró. Ahí se quedó en la mesa, nadie la agarró. Vale. Yo estoy vestido todavía de criminal porque... Ya es mi vida de criminal. Chicos, todo porque nos vinieron a visitar, no sé quién se quemó la carne. Sí. Bueno, preparamos otra. No pasa nada. Yo no puedo prepararla. Solo puedo preparar mi casa. Vale. Ok, chicos. Salgan por la puerta. Salten, salten. Vale, vamos, vamos, vamos. Síganme. Vale, vale. ¿Tienen que saco un auto y se suban? Sí, vale, vale, vale. Perfecto. Ok. No saben que los voy a subar a nadie. Eh, ya no adentro. Ok, ok. Súdanse, súdanse. ¿Quién tiene pipí? ¿Quién tiene pipí? No sé qué es eso, que tiene pipí. Sale, ya está Malini. Vámonos, chicos, dos. Sale, ya está Malini. Vámonos, chicos, dos. Ok, este... Ok, espero que no muera nadie y... Ok, el viaje era recortito. Ah, está abierta mi... Ah, de suerte no entraron robadores, eh. Genial, eh. Oye, ¿por qué no cerraron tu casa? No, entraron. Vale, ya se conectó Mate No tenía ni idea, me fui de chill Ok Ok, me siento famoso Vale, también está May ahí por si gusta Ahí está May y está... ¡Miren! Ahí está May Ok, vengan, vamos a preparar un asadito Genial, May, qué milagro Vale, perfecto Vamos en el asadito, vengan ¿Quieren jugar un partido de fútbol mientras? Vale, vale, yo sí me apunto Vale, vale, yo sí me apunto Está bien, acá ponemos la carne Vale, anda mal su voz de... De May, pero aquí está May, chicos También estamos... ¡Uf! Estamos muchísimos conectados Ok, la ponemos a full para que se cocine rápido Listo A mí está perfecto Bueno Andamos un montón conectados, chicos Qué genial está esto Casi chocó su carro Se quema la carne No quiere entrar Se quema la carne ¡Ah! ¡Ah! ¡La carne! He fui por la carne ¿Por qué siempre se quema la carne? Es lo que no sé Es lo que no sé ¿Qué pasa? Es lo que no sé No sé Bueno, la ponemos a 400 Y ya estaría lista en unos minutitos la carne A ver, ¿qué dice May? Por cierto El Santiago me eliminó la TKM ¿Y eso? Denle like al video Sí, chicos Denle like Un super like al video Vamos a ver cómo está la casa de... ¿Meta de likes? Unos 100.000, ¿no? No sé No sé Sí, un millón de likes Es bastante fácil Ojalá, a ver qué dice aquí Ahí estás, hijo de la granura Ok Eh, yo creo que unos... ¿Cuántos likes tiene por promedio tu canal, Pachón? Dependiendo qué video sea No sé Dependiendo qué video sea Voy a llevarme a Maleni Voy a llevarme a Maleni No sé, de Roblox Más o menos entre 15, 10, tal vez 20 Bueno, dependiendo A ver, voy a llevarme a May Bueno, dependiendo Ok No puedo llevármelo Ok, ok Tengo una idea Vamos a pedir Un millón de likes Asu Chicos, ya tengo Concorda con el promedio Chicos, chicos Chequen cómo tengo a May Cómo tengo a May Cómo tengo a May Y no la voy a soltar Miren cómo la tengo Y no la voy a soltar Para nada Se puede soltar ella Pero está bien ¿En serio? La pelea para... Está bien Ok La voy a tirar Ahí está Ok Ok, la carne ya está lista ¿Alguien quiere carne? Ok, ¿qué quieren? Díganme Un pollo No sé, chuletas Sí, chuletas está bien Chuletas está bien ¿Algo? Chuletas está bien Porque cocino Unos patis Vale Me parece perfecto Alguien está disparando A lo loco allá Por un demonio Lo que faltaba Voy a sacar Los patis Modo ladrona Activado Te apoyo Y nunca adivinaron ¿Cuál era Mi fecha De nacimiento? Ah, este Ya no supe Cuál era tu fecha De nacimiento Chicos, no puedo salir Ah, pues adivinanla No sé cuál sería Voy a agarrarme Y ahora sí Bueno, también traje Una pizza A domicilio No lo puedo agarrar Y McDonald's Ah, ya Preparé una picadita Acá Agarren el que quieran Está cocinando Este Lucitox Y yo llevándome Acá agarren El que quiera Una picadita Tenemos pizza Y yo llevándome A A May Vení Pachón, ¿querés algo? Este Sí, sí Una hamburguesa Oh, vale, vale Una hamburguesa Es que creo que Se siente mal May Ah Una Ah Te paso la caja Te paso la Vale, vale, vale Nada más déjame llevar A May y al doctor Espera Ok, ¿querés ir a mi auto? No, no Está bien Iré corriendo Iré corriendo Me siento como más Este Más fuerte Ok Ok, chicos Después vamos a jugar Un partido de fútbol Vale, vale Vale, vale Pachón, me compro una nueva animación De Roblox ¿Qué pasó? ¿La quieres ver? ¿Qué pasó? Que me compro una nueva animación Para mi personaje de Roblox ¿La quieres ver? ¿En serio? Eh, está bien ¿En serio? A ver Sí ¿Dónde estás? Ok, chicos Acá tenemos Pachón, no entiendo ¿Por qué tenés 7000 Como 7000 suscriptores Y te dan 20 likes? Ah, es que ¿Cómo puede ser eso? Es que dependiendo Por ejemplo También como subo Videoreacciones Hay personas que ven Las videoreacciones Hay personas que ven Los blogs Entonces hay de todo Ah, sí Veo ¿Dónde estás? Veo que las videoreacciones Eh, sí Veo Veo que La Ok ¿Qué pasa si no entras A tu cuenta de Roblox Por un tiempo ¿Te la borran? Eh, no sé Que inactiva Ah, porque no encuentro Mi cuenta Por eso Pregunto Ah, le das a Iniciar sección Y con estos curados Esta charla, chicos Está súper rara Súper extraña Pero eso sí Si es que Al menos aquí en el canal Hay personas que les gustan Las videoreacciones Hay personas que les gustan Los blogs Los gameplays Pachon, no estoy detrás tuyo Mira, mira Eh, vale Está un poquito media Media loquilla La Malen La May Te pueden Eh Es que es una hoja Creo que Podría ser de varias formas Se podría Haber Eliminado la cuenta Por bugs O por denuncias Oye Pachon, no estoy detrás tuyo Mira la Mira la animación De Roblox Que me compré A ver, a ver 80 Robux A ver, a ver 80 Robux A ver, vamos a ver la animación Vamos a ver la animación A ver Ponla, ponla Ah, qué buena la animación No la he visto Qué buena tu Qué buena tu animación No la he visto Oigan Soy guapo Lo sé Oh, una animación de saltar Qué bueno Qué bueno ¿Me escuchan? Bueno, mientras vamos a comer una pizza De Fresh ¿Querés una pizza o un pati? Pachon Este Oigan chicos Yo creo que Toma una hamburguesa Chicos, ¿ya se dieron cuenta que Maleni está desmayada? ¿Se dieron cuenta que Maleni está desmayada? Eh, espérame Pachon, mira estoy acá al lado Yo soy el hombre morado Vale, están lo viendo ¿Cómo apareces en Roblox? Este, como Pachon Pachoncito D2 D2 Ah, vale Vas de modo rápido, eh Ah, no, no Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi ¿Cómo haces eso? Wow Es que es una animación que me compré con 80 Robux Se ve genial porque es como si fueras como en modo a golpear a alguien o algo así Sí, sí, sí Por eso me la compré Me tengo que ir a dormir Mañana hablamos, ¿ok? Vale, cuídate Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos Mañana ¿Qué tal? Mañana Mañana hacer Discord también Sí, probablemente mañana Sí Wow Estas grabaciones han sido súper raras, chicos Ok, adiós Han sido súper raras, pero súper divertidas Adiós Que te vaya bien Cuídate, crack Vale Vamos a Pachon, no Pachon, no Yo también se lo dije y se molestó Pero trata de darle un regalo o algo así O darle dinero Le gusta el dinero Le gusta el dinero Le cambié el apodo Ya no le voy a decir fenómenos Le voy a decir fenómenos Vale, vale, chicos Creo que Pachon no te encuentro Este, déjame ya te la envío Este, mago Pues bueno, chicos Vamos a dejar hasta aquí este video Súper extraño de Brukabin también Pero súper divertido Y entretenido La cosa es que Que se diviertan también Y pues si quieren Este, como les repito Pues si quieren estar en la videollamada En Discord Pueden agregarle Como Pachon Guión bajo Cito Este 1026 Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video Saludos para Geus Gracias a Maleni Gracias a May Que están En los videos También a Lucitox A A Ferlo Que apenas estuvo Anda A A Fekano No sé qué dijo Pero bueno Ahí están todos Al Poli También al Poli Que está ahí Y pues nos vemos en el próximo video Cuídense muchísimo Nos vemos en otro capítulo más de Brukabin Bye